He restaurado aquello que estaba en ruinas, he levantado aquello que había sido destruido, Hatshepsut, faraona. Mucho tiempo antes que Cleopatra, una mujer gobernó Egipto durante 25 años, se llamaba Hatshepsut y fue la primera faraona. En esos tiempos, la idea de que una mujer fuera faraona era tan extraña que Hatshepsut tenía que comportarse como hombre para convencer a los egipcios de que era su lideresa legítima. Se proclamó a sí misma rey en lugar de reina y eliminó el sufijo femenino de su nombre, además de usar ropa de hombre e incluso ponerse a veces una barba falsa. Hatshepsut reinó más y mejor que cualquier otro faraón en la historia de Egipto, sin embargo, para muchos no fue suficiente. 20 años después de su muerte, alguien intentó borrarla de la historia, destruyeron sus estatuas y borraron su nombre de todo registro. ¿Por qué? Porque la idea de una faraona asustaba a la gente. ¿Y si su éxito inspiraba a otras mujeres a tomar el poder? Por fortuna, no es tan fácil borrar el recuerdo de alguien que ha quedado inmortalizada en piedra. Quedaron suficientes rastros de su vida y obra que les han permitido a los arqueólogos modernos recomponer su historia. La momia de Hatshepsut, envuelta en lino y perfumada con resinas, fue extraída de su tumba original y escondida, pero años después fue encontrada en el Valle de los Reyes, Circa 1508 a.C. Circa 1458 a.C. Egipto. Helen Keller, activista. Había una vez una niñita llamada Helen que sufrió una fiebre tan terrible que quedó sorda y ciega a la vez. Helen se sentía tan frustrada que pasaba sus días tirada en el suelo gritando y pataleando. Su mamá decidió entonces llevarla a una escuela especial para ciegos. Una talentosa y joven maestra de nombre Annie Sullivan conoció a Helen e intentó enseñarle a hablar. Pero, ¿cómo aprender la palabra muñeca si no puedes ver tu juguete favorito? ¿Cómo decir agua si nunca has oído a alguien hablar? Annie se dio cuenta de que debía usar el sentido del tacto de Helen. Sostenía sus dedos bajo el agua corriente mientras le escribía la palabra agua en la mano. Luego le escribía la palabra muñeca mientras Helen abrazaba a su muñeca favorita. Con el tiempo, Helen fue entendiendo que las distintas palabras nombraban diferentes cosas. Con los dedos sobre los labios de Annie, Helen empezó a sentir las vibraciones que producían esas palabras al ser emitidas. Y poco a poco, fue aprendiendo a producirlas ella también. Con el tiempo, logró hablar por primera vez en su vida. También aprendió a leer en braille, pasando los dedos por encima de los puntos sobresalientes. E incluso estudió varios idiomas como francés, alemán, latín y griego. Helen comenzó a dar discursos en público para defender los derechos de las personas con discapacidades. Viajó por todo el mundo en compañía de su increíble profesora y su amado perro. No necesitaba palabras para decirles lo que sentía. Bastaba con que les diera un fuerte abrazo afectuoso. 27 de junio de 1880. 1 de junio de 1968. Estados Unidos de América. A todas las niñas con grandes sueños les digo, sí pueden convertirse en lo que quieran. Hasta en presidentas. Hillary Rotham Clinton, candidata presidencial. Hubo una época en la que solo los varones podían ser lo que desearan. Beisbolistas, doctores, jueces, policías, presidentes. En esa época, nació en Illinois una niña llamada Hillary. Hillary era una nena rubia y valiente, de gafas gruesas y curiosidad infinita. Quería salir a explorar el mundo, pero les tenía miedo a los niños groseros de su vecindario que se burlaban de ella y le ponían apodos. Un día, su mamá la vio escondida en la casa y habló con ella. Tienes que salir y enfrentarlos, Hillary. De otro modo, los bravucones ganarán sin dar pelea. Así que Hillary salió al mundo, aprendió a combatir a los bravucones y pronto descubrió que también había otras personas luchando. Gente de color peleando contra el racismo, madres solteras esforzándose por criar a sus hijos. Hillary escuchó sus historias y buscó la manera de ayudarlas. Decidió que la mejor forma de defender la justicia era entrando a la política. Dado que muchas personas en Estados Unidos no estaban familiarizadas con que hubiera mujeres en la política, la criticaron por las razones más tontas, como su cabello, su tono de voz o su ropa. Intentaron ahuyentarla por todos los medios, pero Hillary ya sabía cómo lidiar con los bravucones. Así que los enfrentó a todos. Hillary se convirtió en la primera mujer en ser nominada a la presidencia de Estados Unidos, como representante de uno de los mayores partidos. Hubo una época en la que las niñas no podían ser lo que deseaban, pero esa época se ha terminado. Nació el 26 de octubre de 1947, Estados Unidos de América. Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia. Matemática y filósofa. Hace muchos años, muchos años, en la antigua ciudad egipcia de Alejandría había una enorme biblioteca. Era la biblioteca más grande del mundo, pero dentro no había libros ni papel. La gente escribía sobre papiros, que eran hojas hechas de una planta, y los enrollaban en pergaminos, en lugar de tener libros como en la actualidad. En esa antigua biblioteca había miles de pergaminos, cada uno escrito a mano por una escriba y guardado con cuidado en una repisa. En la biblioteca de Alejandría, un padre y su hija se sentaban juntos a estudiar los pergaminos. Sus temas favoritos eran la filosofía, las matemáticas y las ciencias. Ese padre y su hija se llamaban Theon e Hipatia. Hipatia resolvía ecuaciones y proponía teorías geométricas y aritméticas. Le gustaba tanto estudiar que al poco tiempo empezó a escribir sus propios libros, o más bien pergaminos. Construyó un instrumento al que llamó Astrolabio, el cual servía para calcular la posición del sol, la luna y las estrellas en cualquier momento determinado. Hipatia impartía unas clases de astronomía tan populares que los alumnos y otros profesores se sentaban a su alrededor para escucharla hablar. Hipatia se negaba a usar ropa tradicional de mujer e impartía sus clases con túnicas, como el resto de los maestros. Por desgracia, cuando la biblioteca de Alejandría se incendió, todas las obras de Hipatia se perdieron. Sin embargo, sus estudiantes escribieron sobre ella y sus brillantes ideas, y gracias a eso hemos aprendido sobre esta erudita de Alejandría. Circa 370, 8 de marzo 415, Grecia. De niña me enseñaron que si alguien se estaba ahogando, había que rescatarlo, sin importar su religión o nacionalidad. Irena Senleurowa Había una vez una niñita polaca llamada Irena, que adoraba a su papá. Sin embargo, un día se desató una terrible epidemia de tifus en Varsovia, la ciudad en la que vivían. El padre de Irena era un valiente médico que podría haberse alejado de los enfermos para no arriesgarse, pero prefirió estar con ellos y cuidarlos hasta que él también contrajo la enfermedad. Antes de morir, habló con su hija. Irena, si ves a alguien ahogándose, debes aventarte e intentar salvarlo. Irena atesoró las palabras de su papá, y cuando los nazis empezaron a perseguir a los judíos en Polonia, decidió ayudar a las familias judías a salvar a sus hijos. Les dio a los niños nombres cristianos y encontró familias cristianas que los mantuvieran a salvo. Escribió los nombres verdaderos y los nombres nuevos en pequeños trozos de papel que enrollaba y escondía en frascos de mermelada. Luego, enterraba los frascos en el jardín de un amigo, debajo de un gran árbol. A veces los niños más pequeños lloraban cuando Irena se los llevaba. Para distraer a los guardias nazis y disimular el llanto, Irena entrenó a su perro para que ladrara cuando ella se lo indicara. Ocultaba a los niños en sacos, en bolsos llenos de ropa, en cajas y hasta en féretros. En tres meses, salvó a 2.500 niños y niñas. Después de la guerra, desenterró los frascos de mermelada y reunió a muchos de ellos con sus verdaderas familias. 15 de febrero de 1910, 12 de mayo de 2008, Polonia. Una conciencia limpia e inocente no le teme a nada. Isabel I, reina. Había una vez un rey que estaba empeñado en tener un hijo varón al cual dejarle su reino. Cuando su esposa dio a luz a una niña, el rey Enrique VIII estaba tan furioso que dejó a su esposa. Mandó a la niña lejos y se casó con otra mujer. Él creía que sólo un hombre podría gobernar el país después de su muerte, por lo que fue una gran noticia que su nueva esposa diera a luz a un niño, Eduardo. Isabel, la hija de Enrique, creció siendo una niña brillante y alegre, con su larga cabellera pelirroja y su temperamento feroz. Eduardo, en cambio, tenía apenas nueve años cuando murió su padre y fue nombrado rey. A los pocos años, él también enfermó y murió. Y su hermana mayor, María, tomó el trono. María creía que Isabel estaba conspirando en su contra, así que la encerró en la gran torre de Londres. Un día, los guardias de la torre irrumpieron en la celda de Isabel. La reina ha muerto, anunciaron, y cayeron de rodillas frente a ella. Isabel pasó al instante de ser prisionera en la torre a ser la nueva reina de su país. La corte de Isabel les abrió las puertas a músicos, poetas, pintores y dramaturgos. El más famoso de ellos fue William Shakespeare, cuyas obras adoraba Isabel. La reina usaba vestidos suntuosos, hechos con perlas y encaje. Nunca se casó, pues apreciaba su independencia tanto como la de su país. Su gente la quiso mucho, y cuando murió, los londinenses salieron a las calles para llorar por la mejor reina que habían tenido jamás. 7 de septiembre de 1533, 24 de marzo de 1603, Reino Unido. Escribe lo que no deba ser olvidado, Isabel Allende, escritora. Hace no mucho tiempo vivía en Chile una apasionada joven llamada Isabel. Isabel protestaba cada vez que la trataban de manera distinta por ser mujer. Cuando alguien le decía que no podía hacer algo por ser niña, su corazón ardía de indignación. A Isabel le encantaba escribir y le fascinaba la gente y sus historias de vida, por lo que decidió convertirse en periodista. Un día entrevistó a un famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda. Tienes una imaginación muy vívida, deberías escribir novelas en lugar de artículos periodísticos, le dijo el poeta. Años después, Isabel recibió una noticia muy triste. Su abuelo estaba muriendo. Ella estaba lejos de casa, en Venezuela, y no podía volver a Chile a visitarlo, así que decidió escribirle una carta. Una vez que empezó a escribir, se dio cuenta de que no podía parar. Escribió sobre su familia, sobre gente viva y gente muerta. Contó historias de amor apasionadas. Escribió acerca de un cruel dictador, un terrible terremoto, poderes sobrenaturales y fantasmas. La carta era tan larga que se convirtió en novela. La Casa de los Espíritus fue un gran éxito de ventas que convirtió a Isabel en una de las novelistas más famosas de nuestros tiempos. Desde entonces, ha escrito 20 libros más y ha ganado más de 50 premios literarios. Nació el 2 de agosto de 1942, en Chile. No puedo amar a un hombre que me mande, como tampoco puedo amar a quien se deje mandar por mí. Jacot de Laje. Había una vez una niña aitana con el cabello rojo como el fuego. Su nombre era Jacot. La madre de Jacot falleció mientras daba luz a su hermano menor. Al poco tiempo también murió su padre, y Jacot tuvo que encontrar la forma de cuidar de ella y de su hermana, así que decidió volverse pirata. Jacot se volvió la lideresa de una pandilla de 100 piratas. Cuando estaban juntos en el mar, comían carne ahumada, jugaban juegos de azar, echaban pólvora a los cañones y robaban barcos españoles. Ella incluso tenía una isla secreta en donde vivía con sus piratas. Sin embargo, Jacot también tenía muchos enemigos. Tanto el gobierno como los bucaneros rivales iban tras ella. Para escapar, decidió fingir su muerte y esconderse. Se cambió el nombre y se vistió como hombre, pero el engaño fue descubierto pronto. Nadie tenía una caballera roja tan brillante. Al poco tiempo, regresó a la piratería y se ganó el apodo de la que volvió de la muerte roja. Jacot tenía una amiga que también era pirata. Se llamaba Ann Dielabé. Estaba casada y tenía dos hijos. Después de que su esposo murió en una pelea, tomó el control de su barco y unió fuerzas con Jacot. Eran dos de las piratas más temidas del Caribe. Sus historias se convirtieron en leyendas que se contaban hombres y mujeres piratas entre sí, mientras ellas yacían tumbadas en sus hamacas bajo las estrellas, metidas por las olas, soñando con las aventuras que les esperaban al amanecer. No hay mayor comodidad que quedarse en casa. Jane Austen, escritora. Había una vez una niña que vivía en la campiña inglesa y amaba los libros más que cualquier otra cosa en el mundo. Su actividad favorita era acurrucarse en un sofá de la biblioteca de su padre con la nariz metida en un libro. Se involucraba tanto en las historias que hasta discutía con los personajes, como si estos pudieran contestarle. Jane y sus siete hermanos y hermanas montaban obras de teatro y farsas para entretenerse y divertir a sus padres. Desde muy pequeña, Jane comenzó a escribir sus propias historias, las cuales solía leerle a su hermana Cassandra para hacerla reír. Los textos de Jane eran como ella, brillantes, creativos, ingeniosos y ocurrentes. Para ella, cada detalle era esencial. Cómo riñían las parejas, cómo caminaba un hombre, de qué conversaban las damas entre sí. Todas eran claves que revelaban la personalidad de la gente. Jane anotaba todo en sus cuadernos para usarlo en sus novelas. En esa época, se esperaba que las muchachas se casaran al crecer, pero Jane no quería casarse, así que nunca lo hizo. Oh, Elizabeth, haz cualquier cosa menos casarte sin amor, escribió en una de sus novelas. Jane Austen se convirtió en una de las escritoras más famosas en la historia de la literatura inglesa. Todavía es posible visitar la hermosa cabaña en la que solía sentarse a escribir en un pequeño escritorio y asomarse por la ventana para mirar su jardín de flores. 16 de diciembre de 1777, 18 de julio de 1817, Reino Unido.